Todo lo hemos intentado y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarme, si mi ausencia te lleve ¿A qué le tiramos corazón a donde vas? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a donde vas? Si no hemos podido vivir separados Si me transmite vibrados ¿O qué le tiramos corazón? ¿A qué te tiramos corazón? ¿Gracias por ver el video?